Señores, otra vez los haitianos son protagonistas. Ahora es de que se acaban de adueñar de la entrada al Salto de Agua Blanca, uno de los principales atractivos turísticos del municipio de Constanza y una de las cascadas de aguas blancas más altas del mundo. Miren cómo los haitianos están entendiendo cosas ahí, esa es la entrada, esa es la entrada. O sea que el que llega ahí se va a encontrar con esto tan feo. Pero lo que me llama la atención es que las autoridades no han hecho nada, ni las autoridades de migración, ni la policía, ni la guardia, nadie ha hecho nada. Nadie. Pero yo no me explico. ¿Cómo es la situación? ¿O es que tendremos que salir del país y dejárselo a los haitianos? Porque aquí no hay voluntad, sobre todo por parte de las autoridades, para poner las órdenes como hay que ponerlas en este país y en una nación soberana y libre como esta. Pero lo que nos falta a nosotros ahora es darle la cama a los haitianos, que se muden a nuestras casas. Porque aquí las autoridades no hacen nada aquí, en este famoso país de mierda, como yo le digo. Porque lo que advertimos es un país de mierda con todo esto. De que los haitianos vengan aquí y se puedan asentar donde ellos les dé la gana y las autoridades no dicen nada. Porque eso no puede ser. Cuando los dominicanos viajan para este lugar, eso es lo que se encuentran de frente, en la misma entrada. Si vienen extranjeros y van ahí, eso es lo que van a encontrar de frente. Vamos a mantener nuestro turismo, por lo menos. Vamos a enfrentar a quien haya que enfrentar, porque no podemos tener al propio enemigo aquí dentro, haciendo lo que le dé su gana. Eso no lo podemos permitir, señores. Porque a nosotros no nos lo permiten en ningún país del mundo. Porque donde intentemos hacerlo, nos van a salir de frente. Y sería un atrevimiento de nosotros ir a otras naciones a hacer toda esa vagabundería y todo eso disparate. Entonces, ¿por qué hay que venir a hacerlo aquí a la República Dominicana? Que es lo que yo me pregunto. ¿Por qué es que las autoridades permiten todo esto? ¿Por qué lo permiten? Porque yo entiendo que las leyes están ahí y las leyes hay que aplicárselas a todo el mundo. A que los haitianos están haciendo aquí lo que le da su gana. Y nadie dice nada. Pero que vaya un dominicano a hacer algo a otro lugar. A ver si se lo van a permitir. Que sería un abuso también, que intenten hacer algo similar los dominicanos en otros lugares. Increíble, señores. Este país, esto es un paisazo. Esto es un paisazo. Que lo sepa el mundo, que esto es un paisazo. Gracias. Gracias.